La empresa metropolitana de movilidad y obras públicas informó que realizó el mantenimiento de la vía en la calle Santa Lucía y avenida 6 de Diciembre. La misma que se encontraba con grandes baches y la denuncia fue receptada en este primer noticiero de la comunidad. De esta manera se ayuda a la ciudadanía y se mejorará la circulación vehicular en la zona.